Las autoridades de la Policía Nacional Civil presentaron a un supuesto violador en serie. Seis mujeres han sido las víctimas. De la delegación de Santa Ana, procedió a notificarle 15 órdenes administrativas a Benjamín Ernesto Escobar Molina, de 28 años de edad, por los delitos de violación agravada, robo agravado, otras agresiones sexuales y privación de libertad agravada, intercluso de seis mujeres víctimas de diferentes edades y que se dedicaban a diferentes actividades. Las personas gozan del régimen de protección a víctimas. Nos ampliaron más sobre el modo operandis. Las víctimas eran interceptadas por este sujeto, quien les ofrecía llevarlas y cuando no accedían, las amenazaba utilizando un arma de fuego, que era un revólver. Ya cuando estaba en el vehículo, que era un particular 186-388, marca Toyota Corolla, color blanco, año 85, procedía a abusarlas o agredirlas sexualmente. Los hechos ocurrieron entre noviembre del 2018 y 4 de febrero de este año en Santa Ana, específicamente en los cantones Primavera y Natividad, entre las 6 y las 8 de la noche. Tienen las pruebas necesarias para hacerlo pagar. Hay suficientes elementos probatorios o fuertes indicios de que la persona de la que estamos hablando es la que ha cometido estos actos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias. Cuatro Visión.